muy buenas a todos qué tal cómo estáis aquí de nuevo el equipo de netherware con un servidor césar y hoy pedro no me acompaña pero en su lugar está fran que es un buen compañero que ha colaborado con nosotros y bueno ya estuvimos con él en el wishlist de icrpg cómo estás fran buenas cosas muy bien vamos a ver un vídeo ayuda bastante interesante que están surgiendo muchas dudas al respecto de localizar juegos y no saben qué programa o qué versión de rpg maker o de en este caso como estaremos viendo ya por aquí wolf rpg por ejemplo así que vamos a dar unos pequeños tips unas pequeñas pinceladas para comentar cómo pueden identificar un software en este caso nos vamos a centrar como hemos dicho en rpg maker y en el editor con el editor de juegos de wolf rpg así que bueno más allá de eso pues no vamos a movernos vale bueno en este caso wolf rpg es básicamente una especie de hermano podríamos decir de rpg maker si no entiendo mal y como está viendo la captura podéis identificarlo de hecho con bueno con este icono y con el data punto world sería lo principal yo creo me parece si no me equivoco frank que también pueden empaquetar los todos los archivos en un ejecutable o base en el wolf no sé seguro igualmente todo está empaquetado en ese data punto wolf que es el archivo grande sí y digamos que es el fichero más característico si estuviera empaquetado en un solo ese ya 6 se complicaría más porque ya por sí habría que ver cómo cómo extraerlo de sexe si ya hablaremos ya de lo que se hace antaño no de los mole box y demás vale bueno pues yo creo que bastante intuitivo he de hecho tenéis por aquí que lo podemos ver en un momentito los iconos de supongo que este es el del editor y me imagino que este es el del ejecutable que te genera entonces bueno esto es bastante ilustrativo así que con esto ya os podéis guiar y si veis el data punto world pues ya sabéis vale wolf rpg editor lo buscáis y ya con eso pues podéis hacer los añadidos o lo que sea que hagas sobre todo lo están haciendo por lo que hemos dicho traducción y localización así que en principio creo que es la creo que es la principal función de esto así que bueno los siguientes ya entraremos en lo que es rpg maker vamos a pasar al siguiente y éste vendría a ser para rpg maker mv entonces creo que así se está viendo bien en este caso bueno no hagáis mucho caso de esto que viene marcado de las tres w que será para exportar el juego a navegador supongo pero bueno aquí estáis viendo algunos iconos vale este icono es bastante representativo de rpg maker mv y me imagino que aquí hay alguna serie de carpetas que también pueden ser un poco la forma de identificar que este este proyecto es bajo de rpg maker mv supongo que con eso vale bueno fran no sé te he cortado si bueno los juegos mv son un juego de navegador entonces tiene una serie de ficheros adicionales que son básicamente un navegador que abre una una página web entonces ahí en la raíz hay un fichero característico que es un fichero index que es un archivo html que se abre con el navegador él y la otra opción es ese game que es un ejecutable en punto exe que es el lanzador de juego y hay una serie de dependencias aparte del exe que son externas propias del navegador que suelen tener esos nombres de 3d compiler fmp que es para vídeos y también una característica propia de los juegos de mv y también bueno de mezetas ese package punto jason que hay al final si todo lo que está dentro del material del juego está en esa carpeta de 3 sobre dobles para en este caso hablando de m bueno de mv y mz claro ambos son parecidos entiendo o yo creo entonces tienen el 3 w si puede ser incluso semejante digamos su estructura en ese sentido entonces yo aquí lo que recomendaría es que la estructura de carpetas por un lado aunque no siempre esto puede ser fiable vale porque lo pueden digamos esconder o lo pueden empaquetar de alguna forma entre esto y el icono este de aquí yo creo que sería más que suficiente pero insistimos este tipo de cosas se pueden cambiar con con editores de iconos y más entonces con cuidado vale todos los tips necesarios pero yo creo que con eso debería ser más que suficiente como hemos comentado con mv bueno pues mz también tiene para exportar entiendo yo a navegador de hecho aquí estamos viendo con el microsoft edge para poder jugar el navegador y aquí estamos viendo digamos un formato de rgm que mz y yo creo que es más de lo mismo quiero decir aunque sí que es verdad que ha cambiado la estructura de carpetas en principio con esto debería ser más que suficiente no sé francis que es añadir algo al respecto digamos que esto yo creo que en este caso es un juego que es que todavía no se ha exportado a la versión final pero digamos que la estructura vuelve a aparecer ese fichero para que es punto jason y es el fichero para poderlo abrir dentro del editor es posible que al exportarlo ese fichero no esté entonces lo que hay que hacer es mirar las estructuras de las carpetas si la versión no es la misma y de todos modos hay que tener en cuenta que cuando se va a traducir por ejemplo un juego si lo que se quiere es traducirlo hay carpetas que son muy parecidas entre mv y mz entonces si hay herramientas de edición para traducir específicas para sus editores suelen ser compatibles con ambas yo de hecho lo que me imaginaba al principio de mv y mz bueno de mz con respecto a mv más bien es que era como una especie de ace por así decir entonces luego visto que no es exactamente así aunque sí que verdad que hereda un poco todo lo que tiene ya mv porque sigue un poco la misma línea así con el javascript y todo esto entonces entiendo que es como una especie de plus al respecto pero bueno creo que con estas pequeñas pinceladas más o menos la gente se puede ir orientando y ya puede más o menos moverse y encontrar digamos el programa para abrir el juego editar y ponerse a la labor vamos a seguir no creo que vaya a ser un vídeo muy largo aunque siempre que digo esto al final se vuelve enormemente largo el vídeo vale en este caso sería vx 6 de acuerdo seguimos con bueno volvemos otra vez a pocas carpetas tenemos una de data gráficos movie system el game.exe normalmente si no lo han cambiado pues tendrá hasta el dragoncito rojo y luego estos dos archivos un mini y esto que me recuerda mucho a lo del nuevo maker 2003 el que pone aquí rv pro 2 hicieron formato algo parecido así que sí es el fichero del proyecto creo que el vx normal no tiene el 2 sino que se digamos que es como él es el v que es el v que 6 tiene como una versión 2 es como una claridad y esto sería interesante también que lo conozca la gente respecto a claro porque los que localizan pocos muchas veces ni saben esto de rpg médica y nada simplemente ellos se encuentran los juegos de tal tipo ya está entonces que sepan eso así que es una especie de de mejora con respecto al vx 6 mejora con respecto al vx a secas por tanto lo que dice frente mucho sentido claro que aquí os podéis encontrar el otro o buenos podéis no os encontraréis el 1 y aquí el número 2 en el game punto rv pro así que tenerlo en cuenta eso el iconito también fijaos un poco en estas cosas vale en la estructura de carpetas y nada a ver si con eso puede servir ahora pasaríamos ya a vx aquí sí que va a hacer un poquito de zoom para que se vea y bueno más o menos es más de lo mismo pero fijaos que aquí bueno lo que habíamos comentado no aparece siquiera el lugar pero ya sabéis que con estos gráficos y lo que hemos comentado antes que haya aparecía el 2 aquí no aparece nada pues ya sabéis vx a tope aquí y en este caso pues bueno bastante ilustrativo si es que comentar más al respecto yo creo que es lo de siempre si no lo encontráis de alguna otra forma en plan un único ejecutable no encontráis nada de esto pues ya sabéis que van lo han escondido todo y probablemente no pueden editarlo para traducir entonces casi mejor olvidarlo o buscarlo por otro medio y bajaríamos por tanto de aquí a xp que yo creo que así que va a cambiar bastante la estructura porque en estos dos fijaos que más o menos y una estructura semejante vale unas cuantas carpetas más no sé si aquí me he dejado alguna carpeta que quizás no sale pero pero vamos a ver en xp que tal xp que por cierto lo que comentábamos antes fuera de muy xp todo estilo silver así que es rx pro en lugar de rv pro claro aquí ya estaban digamos cogiendo un poquito la linde no de esa estructura de archivos y carpetas pero pero bueno fijaos que también bueno aquí está aquí depende del windows vale que esto sí que puede variar también el icono pero me parece que lo que es el el exe esto no debería de variar en principal porque lo que es el formato de estos y ni demás a lo mejor sí que te pueden cambiar con la versión de el sistema operativo eso pero éste no ha cambiado pues éste es así y luego las carpetas estas yo creo que estas son las carpetas que tenía igualmente el otro cuando he dicho lo de no sé si tiene más carpetas yo creo que es así genérico el v6 es el que tiene alguna más una otra y bueno con estas cositas pues ya sabéis este sería rpg maker xp yo creo que una edición y reponiendo cada texto que hace referencia o sea el nombre del editor al que hace referencia a cada carpeta de éstas para que sea un poquito más ilustrativo aún y ya bajaríamos a los que nosotros estamos más acostumbrados a utilizar que vendría a ser en este caso sería de rpg maker 2000 a secas vale entonces éste tiene otra estructura diferente con muchas más carpetas fijos que aquí tenía antes más y otro sistema de archivo diferente vale normalmente os encontraréis el ejecutable con con este iconito aunque en la versión de rpg maker 2000 han lanzado una digamos a occidente para estos vinieron piratas y el icono sigue cambia creo que sale como un personaje y así con la con el brazo en alza y con la espada si no recuerdo mal y de todas formas cualquier cualquiera de estos formatos puede servir o sea excepto línea lo que debe lmt lmu todo esto ya os tiene que ir revelando que es 2000 o 2003 vale como identificar si es 2000 o 2003 pues yo creo que por las carpetas que había alguna más en 2003 con respecto a 2000 si en 2003 aparece por ejemplo existen dos a ver si aparece aquí exactamente ver aquí está este en dos y bueno también suele cambiar el ejecutable en este caso ha sido sobre la versión de 2003 digamos nueva la traída occidente que también tiene otro con hito así con el personaje yo con la espada en alza y todo esto que decimos y también de hecho respecto a las versiones viejas y nuevas de 2000 2003 también eso encontraréis este tipo de cosas vale este dll este archivo de aquí vale os van a revelar que ya es bueno y el propio icono o van a revelar que ya es de las versiones nuevas creo que en 2000 también lo tiene si no me equivoco 2000 es que ya he dejado yo de tratar hace tiempo pero como es tan cercano 2003 en la estructura de archivos y eso entonces más o menos uno se defiende ahí no pero comentar eso vale que podéis encontrar los 2003 nuevo 2003 viejo 2000 nuevo y 2000 viejo vale entonces hay ahí una serie máticos más cosas fijaos aquí que está apareciendo en un txt de isrpg que es un gran querido en nuestro canal y siempre nuestros juegos entonces comentar que también os puedes encontrar juegos ahora a partir de bueno no ha salido oficialmente pero ya yo creo que ya se puede descargar puedes encontrar juegos no sé es lo correcto lo voy a decir correctamente serían empaquetados en zip o en un formato propio que sería por ejemplo juego punto isrpg si no me equivoco frank exacto es correcto y desde ahí pues nada os podréis encontrar seguramente un acceso directo el ejecutable al propio juego entonces saber esto vale que es este proyecto es compatible con 2000 y 2003 por lo tanto os podéis encontrar otras formas de estructura de archivos y que es una punta final al respecto de algunos juegos que incluso tienen ya traducción o algunos tienen juegos que con lanzador y tienen lo que has comentado un acceso directo y luego a lo mejor entran dentro de una carpeta data es como es un pero ya es porque tienen un ejecutable externo que tiene un lanzador que abres el juego que está dentro de sacar de una subcarpeta entonces uno ve la estructura entran data y verá esto mismo claro para tenerlo claro exactamente sí luego lo que hemos comentado el tema de mole box y todo eso bueno eso era una mala práctica se hacía antaño yo creo que todavía incluso te puedes encontrar algo y de hecho lo que comentamos anteriormente creo que mz no sé si mv te saca como una especie de proyectos ya empaquetado en sí mismo esto se hacía antaño pues por el tema de no quiero que encuentren mis recursos y que me lo que los utilicen en sus proyectos y tal cual y luego eran proyectos ripeados de juegos comerciales está que no sé por lo tanto si os encontráis eso una de dos o sabéis cómo desempaquetarlo o encontráis el juego digamos sin empaquetar por otro medio sabes vamos si la descarga está así lo suyo es que lo encontréis siempre así así que no sé yo si merecería la pena el esfuerzo y la otra opción es intentar contactar al autor del juego y pero le quiero hacer una traducción me das permiso me das los claro ya puestos así ya tocaría tocar eso y nada como comentario final es que no lo he dicho ni la entradilla ni nada no sé si nos estaréis escuchando mejor en teoría sí hay micro nuevo hay configuración nueva gracias también en parte a frank en hasta echando aquí un cable bueno y bueno hacía falta porque he visto algunos vídeos anteriores y se veían tope borroso sobre todo cuando hacía así el zoom este y se veía horrible y bueno a mí creo que a los compañeros a frank y a pedro se les escuchaba bien bueno y a sam también pero yo creo que a mí con el micro que tenía de los cascos se veía fatal así que bueno a partir de ahora esperemos que la calidad ya mejora un poquillo y que también os sirva a vosotros por vuestro disfrute si es que así lo consideráis bueno yo creo que aquí lo dejamos es un tip rápido vale para que para la gente está que traduce y demás así que nada concluimos frank algunas palabras finales con una cosilla al respecto bueno muchas gracias por la invitación hoy y más que nada que si alguien quiere dedicarse al tema de investigar juegos traducción además que tenga un poco paciencia porque cada vez hay más cambios más variabilidad en los motores aparecen nuevas versiones con protecciones y tiene que tiene que seguir investigando y tiene un poco de paciencia y tesón para para completar el proyecto para hacer lo que quiera traducción lo que sea la verdad es que es gran labor lo que hemos dicho antes un poco a modo de conclusión fijaos sobre todo en los sistemas de archivo vale que yo creo que si lo buscáis si buscáis este tipo de cosas luego en google tanto estos como esto de aquí vale lsd que suena un poquito un poquito mal para todo este tipo de cosas si lo buscáis con respecto a todas las carpetas que hemos ido enseñando seguramente ya va a ir diciendo sobre qué versión de rpg maker en este caso es o del programa en cuestión vale por lo tanto no desesperéis así que nada por aquí concluimos nos vemos en la próxima así que un saludo muchas gracias por estar por ahí hasta luego gracias